La patrullera de la Policía de Infancia y Adolescencia de San Quil anunció que entre la institución y el SENA se acordó la convocatoria a cursos especiales destinados al programa Jóvenes a lo Bien. Los cursos a esa población tienen que ver con corte de cabello, manicure, pedicure, arreglos navideños. Las capacitaciones tienen un cupo definido, anota la uniformada. El cupo está solo para 30 personas, entonces las inscripciones ya están abiertas. Para dar inicio esto es con nosotros, con la Policía de Infancia y Adolescencia, en la Alcaldía, en la primera oficina a mano derecha y si no en la estación de policía. También hay posibilidades de inscripción para los cursos de inglés y gestión empresarial. Lo primordial, primero pues los datos completos, cédula, fotocopia de la cédula y ya de ahí esas inscripciones se hacen directamente en la página del SENA, entonces ya los profesores nos, les dan la explicación cómo se deben inscribir en esa página. ¿Y a qué costo? Estos cursos son totalmente gratis. Asimismo estamos haciendo un curso de inglés, donde también se les está dando esta oportunidad a todas las personas que quieran participar, si quieran vincular a estas actividades que está realizando la Policía de Infancia y Adolescencia. Las inscripciones de los beneficiados del curso de jóvenes a lo bien, vence el 12 de agosto.